Anoche Anoche estuve pensando así, con este lindo guaguanco Anoche estuve pensando así, con este lindo guaguanco Con el tres y las maracas, el timbal y el tumbador Para que todo lo baile, aquí está mi guaguanco Para que todo lo goce, aquí está mi guaguanco Para que todo lo baile, aquí está mi guaguanco Pero vamos a romper, aprieta, que contagia, que contagia el guaguanco Para que todo lo baile, aquí está mi guaguanco Para que todo lo baile Eh, eh, buen cumbita bella señores, la cuna del guaguanco Para que todo lo baile, aquí está mi guaguanco Oye la clave, que huevo, con la salsa en fiebre, mi guaguanco Para que todo lo baile, aquí está mi guaguanco Para que todo lo baile, aquí está mi guaguanco Nos ve pattern afortunada, aquí está mi guaguquanto Para que todo lo baile, aquí está mi guaguero Gracias.